ferrari cerró el 2023 de una forma satisfactoria pero regular porque si pudimos corroborar que la sf 23 es un auto veloz pero no lo suficiente como para poder alcanzar a los red bull les damos la bienvenida a esta retrospectiva del año de ferrari en grande premio en español y parecía que iba a arrancar el 2023 con el fulgor de un auto que parecía veloz y lo que nos preocupaba en aquel momento en febrero o marzo era saber quién sería el piloto número uno de la escudería incluso rememorando el subcampeonato del monegasco charles leclerc que había logrado en el año 2022 con algunas victorias pero aún así no fue suficiente con el cambio de reglamento sin dudas el que se pudo lucir aquí fue red bull más precisamente con max verstappen coronándose campeón unas cuantas carreras antes de terminar el año pero como acá estamos hablando de ferrari lo que podemos asegurar es que si bien se han mostrado bastante de los es especialmente en la última parte de la temporada se fueron con una sola victoria y nueve podios en todo el año con un red bull avasallador quedaba solamente definir quién sería la segunda fuerza y aunque otros equipos se han postulado ferrari por muy poco terminó el campeonato de constructores en la tercera posición con menos de la mitad de los puntos respecto al puntero red bull a ferrari le costó siempre llegar a lograr un buen resultado la única excepción a la regla fue justamente el gran premio de singapur en donde parecía que red bull no podía encontrar el rumbo y ahí aprovechó obviamente carlos sainz con su sf 23 y se logró imponer en un fin de semana impecable en donde volvió a sonar el himno de italia después de casi un año también y no menor es que en la primera carrera sprint de la temporada fue el gran premio de bagu cuando charlie claire se quedó con el sprint shootout y también con la pole position de la carrera del domingo aún así todo por el eclair flaqueó frente a la imparable rb 19 de sergio pérez que se quedó con ambas competencias entonces parecía que el dilema era quién sería el primer piloto adentro de ferrari si era efectivamente charla clark o carlos sainz pero de todas maneras de algún momento u otro de la temporada llegamos a suponer que el principal podría convertirse carlos sainz obviamente más que nada por la victoria lograda el domingo en singapur aunque también no restemos mérito a charles clark frederick basseur en su primer año dirigiendo al equipo sabía que tenía un gran desafío y demostrar que era un auto que era capaz de conseguir victorias pero tengamos en cuenta y analizando en contexto que ni que por más que hubiera autos veloces como por ejemplo la ferrari que lo ha demostrado siempre en las clasificaciones y no teniendo un buen ritmo de carrera en comparación a los red bull por más que hubiera autos veloces adentro de la fórmula 1 esta temporada si no podían alcanzar a red bull iba a ser imposible que se puedan lucir ferrari entonces cerró el 2023 con nueve presencias en el podio y una victoria y sobre el final de la temporada han definido que extenderán el contrato de sus pilotos charles clark recientemente anunció que se extenderá su contrato para 2029 y queda por verse también casi confirmada la renovación de carlos sainz y aunque los rumores aseguraron especialmente a principio de año que habitan podía llegar a correr en la escudería de mar anelo parece que la extensión de los contratos de sus dos pilotos indican que hay ganas de trabajar en un proyecto a mediano y largo plazo para volver a las victorias y no sólo las victorias también porque no a un campeonato y reverdecer los laureles del último título brindado por kimi raikkonen allá por el año 2007 ya con el nuevo reglamento asentado en los autos pareciera que los equipos buscan un poquito más de paridad respecto a red bull y parece que es los aprendizajes de la sf 23 los veremos en adelante ya implementados en la sf 2024 que vemos que es un auto veloz pero seguramente podrá ser capaz de alcanzar a red bull o al próximo rival que se arrime en la lucha del campeonato 2024 y otra cosa a la que vos te puedes arrimar es a suscribirte al canal de grande previo en español no te olvides que acá subimos todas las retrospectivas de todos los equipos de fórmula 1 porque estamos terminando el año y ya la temporada terminó vamos a estar subiendo vídeos toda la semana así que dale a la campanita y entérate de las novedades y fíjate en qué momento va a salir tu equipo favorito si estás de acuerdo o no no olvides de dejarlo en comentarios mi nombre es marcha un mincione y nos vemos en la próxima retrospectiva del año 2023 en la fórmula 1 en la fórmula 2 en la fórmula 2